La Comisión Nacional de Búsqueda La Comisión Nacional de Búsqueda La Comisión Nacional de Búsqueda Y a principios de este año Se abre una convocatoria Para designar una persona titular De la Comisión Nacional de Búsqueda También es muy importante Recordando esta participación constante De las familias en la ley Que la propia ley prevé Que para la designación de la persona titular Si bien es cierto que es una designación De quien sea titular De la Secretaría de Gobernación Bueno, a propuesta De Secretaría de Gobernación Nombramiento por el presidente Dice que tiene que ser En consulta con las familias Con la sociedad civil Y con las personas expertas En materia de desaparición Es decir, hubo un proceso Y así lo prevé la ley De consulta con todos estos actores Antes de que se tomara la decisión Desde la Secretaría de Gobernación A quien proponer a presidencia Vamos, entonces evidentemente Esto hace una diferencia importante Que creo que es significativo saber Esto es algo que surge En función de la preocupación De la angustia De lo que representa Tener a un ser querido En esas condiciones Desaparecido Y que gente sensible como tú Quiero pensar Porque a fin de cuentas Estar aquí no fue simplemente Un momento casual Ha sido una consecuencia De que las familias Por su parte Han estado pidiendo Abogando Necesitando Y ahora estás honesto ¿De qué tamaño es el reto? El reto Yo diría Mario Que es abismal No sabemos todavía A dónde va a tocar fondo Se suele decir Es un reto titánico Es un reto gigante Lo que sí te podría decir es Yo creo que es el mayor reto En materia de derechos humanos Que tiene el país En la actualidad Los números Así no los indican La dimensión De la problemática Así no los indica Las familias Insisto Hay que recordar Han buscado solas Todos estos años Han sido prácticamente Las familias solas Buscando a sus seres queridos Sin la debida respuesta Por parte Del Estado mexicano Y cuando digo Estado mexicano Aquí sí quiero ser Muy enfática Mario Que en este momento Lo que tenemos que saber Es que La deuda Ética Del Estado mexicano La deuda histórica Del Estado mexicano Es buscar Encontrar a los desaparecidos Y por supuesto Avanzar las investigaciones Consecuentes Y el juzgamiento De los responsables Entonces Tenemos que responder Como uno En este momento No podemos decir Esto le corresponde A esta autoridad Esto a otra Esto a otra Tenemos que trabajar Con un sistema Nacional de búsqueda De personas Y eso fue lo que Como ustedes vieron Hace dos Tres semanas Hace ya Ya un mes Que se reinstaló El sistema Nacional de búsqueda Por parte del Presidente de la República ¿Por qué hablamos De reinstalación? Porque bueno Si bien es cierto Que ya venía funcionando O ya existía formalmente Desde hace un año La comisión De búsqueda Y se había instalado Hace unos meses El año pasado El sistema Nacional de búsqueda En realidad No había funcionado ¿De qué se trata esto? El sistema Nacional de búsqueda Somos muchas autoridades De los diferentes niveles Federales Y estatales Que tenemos que trabajar De la mano Para buscar A las personas Desaparecidas Y por supuesto Que tomar todas las medidas Para encontrarlas Una institución Sola No No alcanza No alcanza No alcanza También la propia ley Crea Ordena la creación De las comisiones Locales Estatales De búsqueda De personas También como lo vieron Ustedes Hace un Un mes Cuando se reinstala El sistema Solo había 10 13 en realidad Pero no tenían titular Es decir Los estados Estaban en deuda Las entidades federativas Estaban en deuda Porque la ley Preveía Prevé Cierto tiempo Para la creación No se habían creado Entonces Una de las De lo que se logra Impulsar En el sistema Nacional de búsqueda Ese día En la reinstalación Por el presidente Es Queremos que de aquí A máximo septiembre Todas las entidades Federativas Hayan creado Su comisión Estatal De búsqueda De personas Que vamos a trabajar De la mano Junto con otras autoridades Junto con las fiscalías Estatales Junto con Elementos de seguridad Con Instituto Nacional De Migración Comar Es decir Son Secretaría De Salud Dependiendo La persona Que estamos buscando Y el tipo de búsqueda Que estamos haciendo Pues nos vamos a relacionar Con diferentes tipos De instituciones E insisto Tiene que funcionar Un sistema Como si fuéramos Una maquinaria Muy coordinada Las familias Entendemos que Para iniciar una búsqueda Se tiene que tener Una denuncia previa O no es exactamente así No, mira Así era Así era Históricamente Se necesitaba una denuncia Para Ante el ministerio público Cuando todavía no existían Las comisiones de búsqueda Cuando no existían Pero Justo Las familias Insisto Cuando se discute Esta ley Cuando se crea esta ley Pues saben perfectamente Que hay un problema De pérdida De mucho tiempo Para llegar A la denuncia Se les pedía Que esperaran Un tiempo O les decían Que no eran En ese ministerio público Sino en el de al lado O que no se esperan No, entonces Como en este momento Lo que se prioriza Es la búsqueda De la persona Se crea En la propia ley Mario Dos asuntos Uno se llama El reporte Y otro Es la noticia ¿Qué quiere decir esto? Que con reporte O con noticia Y ahorita Explico bien Que es cada una De estas Las comisiones De búsqueda Nacional O las estatales Tenemos la obligación De empezar a buscar Inmediatamente Entonces esto es súper importante ¿Por qué? Porque el reporte ¿A qué se refiere? Cualquier persona No tiene que ser familiar No tiene que ser amigo Cualquier persona Que reporte Que sepa de una desaparición Nos puede reportar De manera Anónima Si quiere Incluso Anónima O dando su nombre ¿No? Entonces ahí nosotros Tomamos el reporte Y empezamos A buscar A la persona Desaparecida También La noticia Es decir Cualquiera de ustedes Como medio de comunicación Nosotros estamos En constante Revisión De las redes Y de toda la información Que se publica Para poder Ver si hay una noticia De una persona desaparecida También empezar a accionar ¿No? Evidentemente Ya si va avanzando La búsqueda Y da información suficiente Para la denuncia Pues bueno Se procede a la denuncia Pero lo importante En ese momento Es que no se pierdan Las horas Más importantes En temas de búsqueda Y hay que decirlo Que Nosotros tenemos Un número De 24 7 Es decir De emergencia Para cualquiera En cualquier momento Se puede denunciar También a través De correo electrónico Y También Pues bueno Decir que En este tiempo Que llevamos Si hemos podido Localizar a muchas personas Con vida Alguna Sin vida Y en algunos casos En muchos casos También De las búsquedas inmediatas Hemos corroborado Que no Necesariamente Se trata de un delito ¿Hay sensibilidad En el interior En los diferentes estados? Mira yo diría Que en primer lugar Hay que recordar Que es la primera vez Que el estado mexicano Como estado mexicano Reconoce a nivel nacional E internacional Que existe La crisis en materia De desaparición de personas Esto siempre había sido negado Entonces El hecho Que haya un reconocimiento Por parte del Estado mexicano De los organismos internacionales Y a nivel nacional Por el propio presidente Por los Por la secretaria De gobernación Por el subsecretario De derechos humanos De Sego Creo que es Un paso Fundamental Y de ahí Se desprende La voluntad Política Evidentemente Nadie está Y como abogado No puede cuestionar La obligación Constitucional Siempre ha existido La obligación legal A partir de que se crea La ley Existe Y en este momento Se está sumando La voluntad Política Y de eso Es lo que se trata En este momento Que las entidades Federativas Se sumen Al combate De esta crisis En materia De desaparición Y en materia Forense Que también después Si quieres Hablamos de este tema Ante tu pregunta Concreta ¿Cuál es la respuesta De los estados? Con posterioridad De la reinstalación Del sistema nacional De búsqueda Hace un mes Los estados Han estado Muy abiertos A empezar A que nosotros Apoyemos Para que se creen Las comisiones De búsqueda Donde hagan falta Para hablar Sobre sus leyes Locales Para En materia De desaparición Para Colaborar Con información Forense Sobre todo Del estado De la cuestión Lo que necesitamos En este momento Es tener un diagnóstico Lo más cercano A la realidad De qué es lo que está pasando En materia forense Entonces Si en este En este mes Después de la reinstalación Del sistema Ha habido Mucho acercamiento Con las diferentes Entidades federativas El mes previo Ya habíamos tenido Acercamientos Con otros gobiernos Que también estaban Muy interesados Claro Siendo ustedes Parte de la Secretaría De Gobernación En este caso Quiero entrar en más detalles ¿Cómo Ganar credibilidad Con la gente Con respecto a Que son las autoridades Es más burocracia No hay sensibilidad Hacia Aparentemente Claro Por lo pronto Se siente Así se Se percibe ¿Cómo Hacer para que Esto cambie Para que la gente Confíe? Mira yo creo que La gente confía Con trabajo ¿No? Este Más que palabras Yo creo que Han escuchado muchas Palabras En muchos años Yo creo Y así Ha sido toda Mi carrera Que la gente Confía en uno Cuando te ve Trabajando Y comprometido Con la causa Y cuando Digo esto No lo digo A título Personal Sino institucional Cuando vean Que la institución Está trabajando Para ellos Y recordar Que es una institución Creada por ellos Esto es Fundamental O sea que la comisión Sea una institución Creada Por las familias Claro Creo que Creo que es Creo que es fundamental Por supuesto que también Es fundamental Dar resultados ¿No? Y por supuesto Estar en la secretaría De gobernación O en cualquier institución Que esté en las familias Por razones Totalmente válidas No No confían En las autoridades En muchas O en ninguna Porque se les ha cerrado Históricamente Las puertas Entonces La única forma Creo yo En este momento De Pedir O de Que las personas Confíen Es Somos una institución Creada por ustedes Hay una postura Clara Del gobierno A nivel federal De reconocimiento De la crisis Y de impulso Creo que La reinstalación Del sistema Por parte del presidente Y el empuje Que se está dando Es muy claro Es decir Hay la voluntad Se van a hacer las cosas Y se están haciendo Yo creo que eso Es fundamental Compreendo En este caso Por ejemplo Morelos Como tantos estados Quiero pensar Tendrán que fondear Obviamente Las actividades Que en el estado Mismo se den Así funciona Mira así funciona Funciona de la siguiente Manera Las entidades federativas Todos los estados Tienen que Crear sus comisiones Y ellos mismos Ser los que Pues los que den Los recursos Para las comisiones Es una obligación De los estados Ahora También es cierto Y hay que decirlo Que existen De los 400 millones Que tiene asignada La comisión nacional De búsqueda La mitad Está designada Para subsidios Por parte de los estados Entonces Por instrucción Bueno Evidentemente Ya está esta Designación directa Para subsidiar Las comisiones estatales Y ya lo estamos haciendo A partir Del próximo mes Ya Las primeras Comisiones estatales De búsqueda Yo creo que Entre mayo y junio Ya van a empezar A recibir El subsidio Federal Para además Apoyarlas Claro que es una obligación De cada entidad Federativa Pero también Va a haber El apoyo federal Importante Para las comisiones Estatales Que ya estén creadas Y las que se vayan Creando Como sería el caso De Morelos En este caso Y que te iba a comentar En el sentido De que implementadas Las comisiones Ojalá lo más pronto Posible En los estados Si se prevé Que el diálogo Va a ser Con las víctimas De manera directa Es decir Los 40 mil Desaparecidos ¿Podemos ya Tener previsto Algún tipo De resultados ¿Cuántos Podemos empezar A quitar De esa lista? Mira primero En cuanto al número Yo si quisiera decir Que es el número Oficial Dado hasta Enero de este año Y Hay que decir Que estamos Actualizando ese número Este número Está actualizado Hasta mediados Del año pasado Entonces Es una de las labores De la Comisión Nacional de Búsqueda Es actualizar Esa fecha Entonces Estamos trabajando En eso Porque nuestra Fuente primaria Que no la única Que alimenta Estas fuentes Esta base de datos Son las fiscalías Entonces En este momento Lo que estamos haciendo Es Hacer unos lineamientos Unas reglas De operación Para Recibir la información De la manera Más homogénea posible Claro Porque la información Que tenemos Ha llegado De diferentes vías Entonces Cada fiscalía Manda información Dispar ¿No? O distinta Entonces La razón Por la cual Estamos tomando Esto Con La seriedad Que amerita Es tener unos lineamientos Para poderle decir A las fiscalías Ahora sí Mándame la información De esta forma Y así tener un número Lo más real A los datos oficiales Por parte de fiscalía ¿Por qué digo ¿Por qué hago esta aclaración? Uno Porque sabemos Que muchas personas No denuncian Entonces El número real De personas desaparecidas Es incierto El número Que nosotros Demos Será el Que tenga Como fundamento Las bases oficiales Las fiscalías Dos También la ley Prevé Que otras organizaciones O familias O colectivos Pueden Darnos Sus propias listas Bases De información Para poder nosotros Tener la más La información Más completa posible ¿No? Pero sí Quiero insistir En que el número Real De personas desaparecidas En virtud De la falta De denuncia Por muchas razones Por miedo Por falta de confianza En las instituciones Pues aún es incierto ¿No? Esto por un lado En tema De los Registros Con Respecto A tu pregunta ¿Cómo Vamos a empezar A dar resultados? Yo creo Que no podemos Priorizar Nada En tanto Que son muchísimas Las aristas Las vías De camino Que tenemos Que avanzar Como Comisión Nacional De búsqueda Pero una Muy importante Es la forense ¿No? ¿Por qué? Porque Tenemos información Que estamos Haciendo un diagnóstico Ahora Después del sistema Nacional De la reinstalación Para tener Para tener una idea Real Mario Una fotografía De lo que está Pasando En el país Sabemos que hay Se habla de una crisis Forense ¿No? Decenas de miles De cuerpos Sin identificar Centenas de miles De restos Óseos Fragmentos óseos Sin identificar La pregunta Es cómo Vamos a abordar Esta Esta crisis ¿No? ¿Qué es lo que les falta A la A las A los institutos Forenses En qué Condiciones Están ¿No? Entonces Eso Esa labor Ya la empezamos Ya estamos Haciendo el diagnóstico Cuando digo Estamos Es Diferentes instituciones Involucradas La La Fiscalía General De la República La Secretaría De Gobernación Como secretaría La Subsecretaría De Derechos Humanos La Comisión Nacional De Búsqueda Para tener La claridad Más cercana A qué es lo que se necesita En materia forense En los diferentes estados Como digo Aquí no se trata De echar culpas Sino de ver En este momento No es momento Por supuesto Que la vida de justicia Tiene que seguir La responsabilidad Tiene que seguir Pero en este momento Lo que necesitamos Es saber En qué condiciones Estamos En materia forense ¿Dónde están Esos cuerpos? Pero cuando decimos Dónde están Esos cuerpos Es No necesariamente Y por los números No van a dar Que estén En los propios Centros forenses Sino Muchas veces En fosas comunes ¿No? Entonces tenemos Que encontrar Estos cuerpos Saber dónde están Y saber cuál es la situación Forense Para poder Como lo escucharon ustedes Pues dar todos los recursos Necesarios A estas instituciones Eso en primer lugar Eso también tiene que venir Acompañado Y es algo que se ha discutido Mucho con las familias Con organizaciones De la sociedad civil Con organizaciones internacionales Incluso con organizaciones Extranjeras Cómo se puede apoyar Desde el exterior También a combatir Esta crisis forense Eso es lo que se llama Como mecanismo Extraordinario Forense Es lo que se está discutiendo ¿No? Entonces por un lado Es Fortalecer A las instituciones nacionales Claro Tenemos que crear Las capacidades A nivel nacional Para que tengamos Lo indispensable Para atender El tema forense Pero además Estamos abiertos Y vamos a Estamos en conversación Con muchas organizaciones Para que nos apoyen En esto Está clarísimo Entonces eso es Cuando me dices Cómo vamos a empezar A dar resultados Evidentemente Estos son cuerpos Que ya están Y personas fallecidas Que ya están En instituciones del Estado Entonces ahí es una Es una Es un lugar Donde tenemos que Dar respuesta Como Estado Uno Dos Por supuesto Que siempre Y aquí quiero subrayar Que la búsqueda De personas desaparecidas Siempre es en vida Así lo prevé la ley Así lo prevén Los estándares internacionales O sea Uno tiene Que buscar en vida Evidentemente Entre más Entre más Tiempo pase Pues Disminuyen las posibilidades Eso es cierto Pero Lo que tenemos Que ser muy Muy claros Mario Es que La búsqueda Es en vida Tenemos que Mejorar Y hacer protocolos De búsqueda inmediata Claro Los tiempos Son Los tiempos son Tenemos que Hacer búsquedas Jurídicas A qué me refiero También Hay mucha información En los expedientes Que no ha sido explotada Como tendría que ser Y ahí hay información Muy importante Para encontrar a las personas Entonces hay muchos Tipos de búsqueda No solo es Un tipo de búsqueda Entiendo Tenemos que seguir Caminando Buscando información Para encontrar Ojalá las personas Con vida Y si no Lugares donde pudieran Estar sin vida Muy muy clara la exposición Y evidentemente Pues nos sumamos todos Obviamente Por obvias razones Quisiéramos Tener oportunidad Más adelante Ya que esté la comisión Conformada en Morelos Conocer a las personas Sus sensibilidades Sus posibilidades Sus capacidades También Y estaremos muy en contacto Contigo Pero de verdad Muchas gracias Por supuesto Nos da tranquilidad Que esta comisión Tenga a ti Como responsable Gracias Esperemos que las cosas Cambien Y que la gente Que tiene Lamentablemente Situación De personas desaparecidas Pronto tenga la respuesta Que han buscado Antes sola Ahora ya Digamos con el cobijo Con la responsabilidad También del gobierno Gracias Buenas tardes Muchas gracias Hasta luego Hasta luego